Con Daniel Alonso, segundo clasificado en el Rally Circuito de Navarra y personalmente yo enormemente feliz por ver gente de mi generación que corre tanto y que está tan arriba. ¿Cómo ha ido el día? Pues bueno, la verdad que es un sueño. Hemos hecho un gran rally, hemos estado haciendo cosas que no estábamos habituados y la verdad que me acuerdo hace un año cuando vinimos aquí y con el mismo coche que tenemos ahora estábamos a 7 por kilómetro del Escrase. Yo creo que hemos trabajado mucho durante todo este año y hemos conseguido cada carrera, hemos ido a más y en este rally hemos demostrado que siendo mayor se puede conseguir las cosas con trabajo y esfuerzo. Cosa que nos alegramos muchísimo. Me ha sobrado un pajarillo que la semana pasada comentaste es que tengo la sensación de que en Navarra hubo algún podio. ¿Cómo ha sido esto? ¿Lo tenías? ¿Confías en ti lógicamente y creías tanto en ti como en tu equipo o en tu copiloto de que venías a venir aquí y que no vienes a pasearte, vienes a hacer carreras? El Campeonato de España es un campeonato que para un coche como el que tengo yo no es el campeonato idóneo y aquí en Navarra sí se daban a circunstancias para que mi coche pudiese dar todo lo que lleva de sí. Estos coches, los Boralica, son coches que están diseñados para carretera abierta, para carreteras rápidas y los tramos de habitualmente el campeonato no son así. Entonces en este rally sabía que por el coche iba a tener el mejor coche y si yo estaba a la altura podíamos hacer un gran rally que fue lo que ha sido. Sí que es verdad que yo esperaba hacer cerca del podio llevábamos Arzúa y Cervera luchando con más sols y luchando por el podio pero bueno, no esperaba haber quedado segundo. La verdad que ha sido un resultado un poco inesperado. Y luego, como tú dices, a tu edad y estás ahí peleando y esfuerzo y trabajando y tal pero es que además es un poco masoquista porque estás en la tierra y estás en el asfalto, no paras. Bueno, el asfalto ha sido solamente por lo que pasó hace 25 años cuando gané el Princesa y lo hice con mi copiloto de toda la vida y posiblemente hago una carrera más pero bueno, yo creo que en la tierra es donde yo me encuentro más a gusto y aparte que si no consigo subir al podio me dan el premio este de senior si la verdad que la federación ha hecho este premio para los mayores de 50 años y bueno, y es agradable porque al final en una prueba de estas hay 6-7 pilotos de más de 50 años y yo creo que es bueno que los pilotos de más de 50 también tengamos nuestro premio. Pues nada, felicitarte a ti y a todo el equipo y nos vemos en la siguiente. Sí, muchísimas gracias a vosotros por el gran trabajo que hacéis. Muchas gracias. Gracias.